Música Hace un rato conversé con un amigo cercano, compañero de la mujer que fue, que se salvó de milagro hoy, esta madrugada en San Cristóbal. Ella es una abogada, tiene 32 años, no he conversado con ella, hablé con una persona que está con ella, pero ella está siendo sometida a interrogatorios y demás, ese papeleo que hay después de una tragedia como la que la ha involucrado, sin ella buscarlo. Bueno, según me han comentado las personas cercanas a esta señora, ella tuvo una relación de pareja, pero terminó precisamente por el tema de los celos y el miedo ante alguien que se ve abusivo. El coronel Ramón Valerio Crispin, coronel de la Policía Nacional. Este coronel se presentó esta madrugada, yo puse un Twitter, ahí pongo la fotografía de él, en esa imagen que vamos a compartir, que es la imagen de la, de su licencia y de su, y como coronel, que me suministraron. Bueno, tengo muchas imágenes de diferentes circunstancias, pero solo voy a compartir aquellas que no lesionan, y recuerden que siempre lo digo, ¿no?, proteger a todos. Y en este caso incluso las imágenes sangrientas del victimario poco importan. Este señor, o si importan él, es decir, ¿por qué dañan si se pone? No tiene caso, no tiene oficio compartir eso. Entonces, por eso nada más sus fotografías. Este señor se presentó en horas de la madrugada en la casa, afortunadamente la casa de ella tiene verjas y demás, o sea, estaba muy bien protegida. Y si no, si es una puerta, me imagino que hubiese podido romper la cerradura o hacer cualquier diablura. Se presentó en la casa de su expareja reclamando que le abriera la puerta. Ella no abrió la puerta y la emprendió a tiros. Me dicen que es una cosa tremenda. Una persona que estuvo en la casa me dice que es muy notable la cantidad de disparos que este hombre hizo contra... Él quería tirotearla a ella. Entonces vino la policía y él huye del lugar y se escapa, se va. Y en Jaina llega frente a la iglesia de Jaina. Ahí le prende fuego a su vehículo y después se suicida ese coronel. Vamos a ver las imágenes que tengo del vehículo para que ustedes vean cómo queda. He odiado, he quitado, he prescindido de otras imágenes. Esta es la iglesia que quedó con algunos daños porque era muy próximo. Ven, algunos daños resultaron del incendio. Ese es el vehículo que resultó totalmente quemado. Este señor fue increíble, ¿no? Entonces, ese nivel de violencia. Yo creo que, bueno, está el tema de la salud mental. Siempre lo conversamos. Yo siempre he puesto el ejemplo de lo que ocurrió una vez. Estas imágenes que fueron difundidas previamente, ahí tienen ustedes. Estas imágenes que lo están compartiendo la gente de la comunidad, también, dando crédito al canal emisor de las mismas. Está el tema de que, en una oportunidad, fue a verme un señor. Yo estaba trabajando como periodista en otro medio y cuando terminé el programa, que hacía matutino, llegó un señor y me dijo, mire, yo vine a verla porque yo necesito ayuda. Yo voy a matar a mi, a mi, a mi, a la mujer con la que yo he vivido. Nosotros le estamos dejados y yo lo que quiero es matarla. Pero yo he escuchado tanto a ustedes, yo quisiera como evitarlo, pero de verdad es muy abusivo. Y él comenzó a hablar de las razones que él entendía, justificaban que él la matara. O sea, ellos, cuando una gente hace esto en su mundo, ellos tienen todo un mundo de ideas justificando la agresión. El que es violento dice, no, es que me molestan, es que yo esto, es que yo tengo un derecho, es que él es dueño. En su mundo, él es dueño de esa mujer, él es dueño de su vida y él tiene que determinar. Entonces, ¿qué pasó con ese señor? Ese señor había ido a una ONG, a una organización no gubernamental que trabaja con temas de violencia. Y él le había pedido asistencia psicológica, como hablar con ellos y por el tema se lo planteó a la recepcionista o a quien fuera. Y ella le dio un papel para una cita. Esas cosas no admiten cita. Él me dio el papel, me enseñó. Mire, ellos me están poniendo una cita y yo decidí coger para donde usted. Obviamente, yo no soy psicóloga ni procuro serla, serlo, no soy terapeuta, simplemente nosotros hablamos de esos temas. Pero el juicio te dice, el razonamiento te dice que ese es un hombre que tú no debes dejar ir, que tú tienes que buscar ayuda, que no se la puedes dar tú. Y yo recuerdo que en ese momento llamé a Luis Vergés, que es el director del Centro Conductual para Hombre de la Fiscalía del Distrito Nacional. Y que es un organismo que ha recibido centenares y centenares de hombres que logran salir de ese círculo de violencia que ellos mismos impulsan, como si tuvieran una gasolina. Y nadie que ha ido ahí y se ha dado una terapia ha resultado ser un feminicida al final. Para mí es la mejor, como la vacuna, la mejor señal de que es posible superar la violencia y que uno invitaría al Estado para crear redes eficaces, reales, de que cuando un hombre comienza a dar estos señales, en una pareja salen estos señales, pueda recibir una atención a tiempo, porque el Centro Conductual para Hombre de la Fiscalía del Distrito lo demuestra. Y yo le dije a Luis Vergés, mire doctor, yo tengo aquí a un señor que está en esta situación. Me dijo, no, 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 mándalo. Ahora, si yo cojo y le digo a ese señor, mire, esta es la dirección, váyase donde, al Centro Conductual para Hombre, que está allá en la Josefabrea, no sé qué. ¿Usted cree que yo tengo seguridad de que él va a ir? No, porque puede arrepentirse, porque eso fue una decisión increíble, inusitada, nadie esperaba eso. Yo no lo conocía el señor. Entonces, quizás él me está mirando, no lo sé. Debo decir que su identidad siempre es resguardada, es más, ni al nombre le pregunté. Yo no sé cómo se llama ese señor, porque yo no lo necesitaba. ¿Para qué necesito su nombre? Yo le dije, no, no, señor, no se apure, no me da ni su nombre, no me importa. Y pedí un vehículo del medio en el que yo estaba y le dije que, por favor, un chofer que fuera a llevar a ese señor a donde, al Centro Conductual para Hombre. Y él fue. Y lo recibió Luis Berlés. Y Luis Berlés comenzó un proceso de terapia con ese señor. Me dijo Luis Berlés, han pasado ya algunos años que ese hombre recuperó su vida, que pasó de manera estrictosa todo su proceso de terapia, que se casó de nuevo, que tiene otra pareja y que su ex mujer vive bien, tranquila. O sea, ustedes ven la diferencia. O sea, este señor salió y buscó ayuda. Es la única vez que algo como eso ocurrió, que yo lo haya visto, que lo haya vivido, pero para mí fue como, wow, qué satisfactorio, qué bueno que eso es posible. Nosotros tenemos una cultura del machismo impuesta, o sea, tenemos una idea de cuál es el poder que tienen los hombres y cuál es el rol que tienen los hombres y cuál es el rol que tienen las mujeres. Sería impensable que una mujer, por ejemplo, tenga una segunda base de manera pública y salga en televisión y diga, no, yo tengo a mi marido, pero yo también tengo una segunda base. Y todo el mundo, ¡ay, qué lindo esa mujer, qué chulo! Y la invita a los programas, ¡ay, la mujer de la segunda base, qué bien! Nadie hace eso, ni ustedes, ninguno, no hacen eso. Dicen, ¡ay, esa mujer, esa mujer que es impresentable, falta de respeto y sus hijos! Y todo el mundo, eso no es para ella un bono de confianza. Pero hay hombres que lo hacen y aquí se les celebra. Y hay hombres que lo dicen a las redes y aquí se les celebra. Y se lo celebran a sus hermanos, a sus amigos, eso es. Y respete a su mujer públicamente, que salga a decirlo, porque bueno, usted dice, bueno, alguien tiene una situación, la que sea, y maneja su asunto, pero que salga y diga eso, contra la esposa. Salga y lo diga públicamente, yo estoy, qué sé yo cuánto, eso, en los valores que se tienen. En este país se concibe, en un barrio, que un hombre golpea a una mujer. O sea, todos vivimos eso. Yo recuerdo de niña haber visto esas escenas. Poco, en el sello menos frecuente, yo recuerdo un único feminicidio que fui testigo. Siendo una niña, yo me resultaba tan increíble porque era una pareja que había visto jovencita tan bella casarse. Y de repente que él se mató y que la mató. Y de repente eso ha pasado a ser de una cosa que yo vi una vez, nada más, en mi adolescencia, a ver a los niños y a las niñas viendo estos casos. Por cierto, que en cada escenario donde hay tragedia, veo a los niños y a las niñas que la dejan acercarse a los muertos, así bien en Higüey. Entonces, es tiempo de buscar ayuda, los compañeros, los que viven cerca, a dar alerta. Yo no sé si en este caso se había hecho una denuncia, pero la Policía Nacional tiene un programa que cuando un agente de la policía agrede a su pareja, tenía, yo no sé cómo está ahora, pero me imagino que sí. Cuando un agente de la policía agrede a su pareja, ella lo denuncia, a él le quitan el arma. A veces la gente tiene miedo y dice, es que si lo denuncio me acosa más. Aquí hay más casas de acogida. Entonces, decirle a la gente, tomen en serio la palabra de alguien que dice voy a matar. Tómenla muy en serio. Y decirle a todos los hombres, estamos en un tiempo donde hay mucha precariedad en la salud mental. Para todo hay solución en la vida, porque lo que le pasa a uno ya le pasa a otra gente. Usted le sale en el pie un rampa, como dicen en el campo, un asilo, una cosa, una lesión que no se cura. Eso ya le pasa a otra gente. Usted tiene diabetes, otros viven con diabetes. Usted tiene presión alta, otros han vivido antes. Lo único que no se conocía era el COVID y ya todo el mundo lo ha tenido casi. Entonces, en la vida, en la salud mental también. Entonces, este es un pueblo que necesita la salud mental. La salud mental no es normal. No es normal la agresión, no es normal. No es normal que hombres crean que las mujeres son de su propiedad y que si le dice que no, yo tengo que matarle. Eso no es normal. Oye, esa vaina no es normal. ¿Cómo puede ser normal que un hombre que se acostó contigo, que fue su pareja, que te dijo que te quería, que es lo más chulo, que se enamoró de ti, que tú te enamoraste de él, tenga que terminar en tragedia las relaciones? Señor, usted sigue para adelante y conoce más gente. ¿Cuánta gente hay en el mundo? La vida se compone de eso. Tú en una relación, terminaste esa relación y conoces a otra gente y te enamoras y llega el momento que dice, wow, y yo que pensaba, mira, mira lo bien que me ha ido. Entonces, eso es necesario porque a fin de cuentas constituye una tragedia. Ella se salvó, afortunadamente, pero constituye una tragedia que un hombre joven, profesional, competitivo, competente, que está por una cosa de una cerrazón, de una enfermedad, no es él que la aporta, es nuestra sociedad la que la aporta. Tenemos que hablar más de eso. Tenemos que ser menos tolerantes a la violencia. Tenemos que levantar la cara frente a la violencia y tenemos, y todo el mundo reconocer, cuando se necesita ayuda, se va. No tengan miedo a los psiquiatras, no tengan miedo a ir a un profesional de la salud, no tengan miedo a ir a un centro y decir, señores, no puedo más. Porque de verdad, de verdad, de verdad, es una pena y es un lastre. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez. ¡Gracias!